Dame la... ¿No puedo subir? ¿No puedo subir? ¡Ven! ¿Pero por qué? ¡Si soy el perro rojo! ¿Alguna vez habías visto este juego, güey? ¡Oh! Sonic Megamix Manía Sonic Megamix Manía Sonic Megamix Manía Sonic Megamix Manía Oye, le cambiaron hasta el menú, ahora el menú es como horizontal Me parece guapo, los personajes, o sea, todas las tarjetitas de arriba Hasta aparece hasta Chabu volando, me parece muy bueno el cambio y muy guapo Vamos a cachar entonces los primeros nivelitos ¿El tutorial puede ser? Vamos a hacer el tutorial en Sunset Hill Ahí estamos con Sonic Air Dash, tengo que presionar el A Vale, perfecto, no puede ser, loco, tengo un poder nuevo Impresionante, a ver, a ver, a ver, a ver Buena ¿Qué más tenemos por acá? Un Home and Attack, vale Este lo conozco, ahí estamos Oh, y ojalá este lo tuviera el Classic Sonic Simulator, ¿sí o no? Para hacer unos nivelitos todos locos Like Spin Dash, presiona el B Es que como un cupo joystick de PS4 ¿Qué botón será el B acá, loco? Ahí está Loco, hasta el momento todo guapo y espectacular Mira, de un momento a otro ahora cambié a Tails, loco Vamos a probar los poderes de Tails Tails Whip O sea, colazo con el B ¿Cuál era el botón B? Y este poder, amigo ¡Eh! No lo conoce nadie O sea que por dentro Claramente puedo disparar y puedo hacerme del fuego de tus ojos Cache como caemos Uh, y le puedo eliminar a estos locos con el ¡No me lo creo! Vale, entonces aquí puedo cancelar el vuelo Vale, vale, vale Perfecto, creo que es muy útil Porque, bueno, ahí no le asusté Pero entiendo la utilidad del poder Me parece bastante bien Por ejemplo, acá Podemos bajar Súper bien ¿Super Jump? ¿En serio? A ver, a ver, a ver ¿Esto es real? ¡Esto es real, mijo! Y puede valer una fortuna ¡Eh! Entonces pasamos Y ahora soy el perro rojo ¡Guau, guau, 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 guau! Drill Dive Para el B en el aire Como que vuelo para abajo Está bien, está buena esa Vale, entonces ahora puedo hacer el Flutter Jump Que supongo que es como este El de flotar de toda la vida Me parece bien Ah, pero aquí puedo hacer esto Así que claro que puedo Al igual que Tails Como que puedo encontrar cosas dentro de las paredes Me parece bonito eso Wall Kick ¿Qué es ese Wall Kick? Ah, que soy Federico No, no, Federico Soy Mighty Vale, empezamos a hacer los Wall Jump Al Omega Man X ¡Eso es! Insta Chill Doble salto Bueno, se referirá como a eso No como a hacer el corte No, no sé Vale, pasamos Aquí puedo hacer el Drop Perfecto Y por acá hacemos una rueda gigantesca ¡Ay! Ahora soy el erizo rapero El erizo basquetbolista ¡Eh! Doble Jump Dos veces Perfecto Tengo doble salto ¿Quién lo hubiera imaginado? Yes, Tom ¿Qué es esto, loco? Ah, oh, mira Es como... No sé Pero como que tenga más velocidad Me parece guapo Y puedo eliminar a los enemigos también ¡Qué bonito, loco! Empezamos a subir los pilarcitos, loco ¿Qué pasa? ¡Me caí, dude! Loco, que no se me olvide Nunca que tengo doble salto Con este personaje Vale, vale, vale Avanzamos Y liberamos A los animales del bosque Este, imagínate que solo fue el tutorial ¿Cómo serán los niveles? Vamos a comenzar el primer nivel entonces Que se llama Sunny Shores Sunny Shores Y obviamente lo vamos a dar Con mi amigo Mi amigo personal Don Shadow Vamos a cachar ¿Qué sucede? Ahí hay un letrero ¡Qué guapo! ¿Vale? Pasamos por acá ¡Me atropellan! Oye, qué bonito Todo, todo está hecho de nuevo Ven, tenemos una secreta Bueno Pasamos por acá Nos agarramos Tal y como tiene el juego original En el nivel original Eso no se lo sacaron Acá hay un enemigo Está bien ahí arregladito Pasamos Buena el fondito Por allá, loco Noto una montaña por allá Que tiene una cascada Que se mueve ¡Nah! ¡Muy guapo! Vale acá Cuidadito Ah, bueno Esto es facilito Porque Está al revés Si no me equivoco O sea, las espinas van para atrás Normalmente van para adelante Ok, ven Ok Manténlo ahí, compañero Mantén tu poder Mantén tu velocidad, güey Eh, loco Cualquiera me confundiría Con un jugador profesional De... De free ¡Ah! Con un jugador profesional De esta bola Eh, qué bonito Segundo nivel Conchado del erizo Y mira lo que puedo hacer Puedo rebotar en la plantita ¡Uh! Vale acá Oh, y otra vez Es que no lo vi De verdad que no lo vi Cascada guapetona Tendrá aquí como una... Algún resort ¿O no? No, no por aquí, ¿no? Aquí hay algo ¡Eso es! ¡Loco! ¿De acá qué puede ser? ¡Uh! Uh, la, 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 la Uh, la, la... Ahí hay una estrellita Del Mario Bros Muy loco Con esto sí que podemos Andar un poco más seguros Amigo mío ¿Y esto qué es? Ah, esto es para cortar madera Claro, la madera va bajando ¡Qué bonito! Es que yo hace tiempo Me pasé el Sonic Mania ¡No! ¡Nunca me lo pasé, loco! Llegué como hasta el final Y no me lo pasé ¡No! Sí me lo pasé Miento Pero me lo pasé Sin obtener toda la esmeralda Del caos, loco Perdón Te he fallado Lo sé Pero algún día volveremos ¡Volveremos, volveremos! ¡Checkpoint! ¡Buenardo! No lo necesito Soy muy bueno Y avanzamos No, pero fíjate Qué bonito el nivel Porque tiene como... Mira, mira Este paseo es espectacular Es que tiene muchos caminos también Es un nivel grande Está muy guapo A ver acá Otras ruedas Todas locas ¿Cómo...? Ah, ahí está La cosita de la leña Buenardo ¡Qué guapo! Uy, otro lupito gigante La hacemos ahí Qué bonita vecindad Loco Es la vecindad del chavo Imagínate Lo que estoy viendo Contemplando con mis ojos Oye, por cierto El que me diga Uy, mira qué bonita La animación de pelear Oye, el que me diga En esta pero Android Bueno, Sonic Mania Si se puede jugar en Android Pero no sé Si se pueden poner estos mods Estos mods No sé si se pueden poner Estos mods en Android Bueno, ahí podrías probar Pero yo nunca he probado Sonic Mania en Android Jamás Sonic 3 Air No me lo he descargado Pero este no Jamás Sé que también Se puede jugar en Netflix Lo podríamos probar Una vez Un día Una vez Lo podríamos probar Un día Cómo se juega Sonic Mania En Netflix Que eso No lo conozco para nada Le vamos a dar Entonces con Tails Mi amigo El Sonic Naranjo Dark Fortress Ay, amigo Ay, güey Es como Marvel's Sonic Pero guapo O sea, es como No sé cómo inscribirlo, men Qué bonita El piso Ay Y tiene como unos ¿Unos totem puede ser esa estatua? No sé No sé qué será Pero me gusta Me gusta Es como que el ladrillo Está muy guapo El background También lo está Es un muy buen Te quiero mucho Bueno, en realidad es un mod Para el Sonic Mania Pero está muy bonito Es como si fuera un juego nuevo Literalmente Sonic Mania 2 Te lo digo así de claro Eh, eh, eh Había un anillo gigante Pero a lo mejor ya lo tengo No lo sé Samos Pero qué pasa Ahí sí, loco No, qué bonito Encima como que hay una lava por detrás Hay unos enemigos Re locos también Cuidadito Las manos Donde tocan Sus manitos, güey Ahí estamos ¿Qué pasa? Vale, por acá Entonces subimos Ah, pero mira Me jodió eso No importa Acá había como una subita Este loco hace la explotación Cuidadito Perfecto Vamos por arriba Como cae la lava Loco Que el que hizo este nivel El que lo diseñó Porque supongo que hay que diseñar el nivel Planearlo y todo Eh, yo creo que es tremendo crack Te lo digo así de claro, bro Bueno, obviamente el diseñador este de las texturas No se va a quedar atrás Pero el nivel propiamente tal Como las ubicaciones Yo te refiero al camino Fíjate que está muy guapetón Vale, entonces Nos concentramos Eso loco no lo puedo eliminar con la colita ¿Qué chato, no? Y eso que así me llamo Pero no lo puedo eliminar con la cola, loco Una casita de marblesones La vemos por acá Puedo ir para acá, para arriba, ¿no? A ver si alcanzo Hay algo ahí, sí Pero no me interesa mucho Me interesa más Ser feliz Ah, me interesa más Pasarla bien Eh, me interesa más Drogarme No, mentira, loco Eso es una broma Eso es una broma Y está mal No hay que hacerlo jamás, loco Ese es el mensaje que te deja Este hermoso canal, wey Por acá Perfecto Ahí hay una planta Espera, que estoy viendo Que acá abajo Eso Ahí es como esta cosa No puede ser Vale Buena XD Por acá No hay nada por arriba Pareciera que hay un camino por arriba Pero yo voy a pasar por acá Buenardo Ahí hay como un camino de monedas Supongo que para el Sonic Si tú te elijas a Sonic Puedes hacer la técnica de la moneda Que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Cómo se llama Esa técnica Peculiar Para culiar Para culiar Es solo una broma A ver acá Ahí hay una Ya se la vi Se la vi Se la vi Había como un botón Cuidado por acá abajo Que voy a jugármela Mira, menos mal que aquí paré Porque venía una lombriz Me pudo haber hecho algún tipo de daño Pero está atento Más atento que yo Es imposible Y con mi campo de fuerza ¡Nai me detiene, wey! ¡Uh! Me han detenido Pero no por mucho ¡Ah! Oye, ¿qué onda ven? Aquí, perfecto Oye, es como una Anillos gigantes Pero están como cerrados Supongo que Tuvieron problemas Como para sacarlos ¿Puede ser o no? Del juego Y dijeron Mira, los vamos a dejar acá Pero los vamos a dejar encerrados Cosa que la gente no puede pasar No lo sé Es como una teoría que tengo No tengo idea Vale, ¿por acá? Eh, ¿por arriba puede ser? Ah, es que acá hay un botón Ah, y otro botón Buena Tantos botones, loco Estamos jugando Literalmente dentro de una camisa Qué buen chiste, loco Botones, camisa Las camisas tienen botones, loco Qué gran nivel De humor, de creatividad, loco De suscríbete De todos los canales Solamente quédate acá Porque los otros canales No te tiran chistes así tan buenos, loco Jamás Jamás en la vida, loco Te puedo contar otro ¿Qué le dijo? Un cable de luz A otro cable de luz Somos los cintocables Muchas gracias Te lo agradezco Invíteme a Viña del Mar, por favor He visto animados He visto humoristas peores Vale Pasamos por el botecito Son buenas las mecánicas de botecito ¿Sí o no? Yo creo que sí Y aquí me agarro Bonito Bonito Ah bueno Aunque solamente había que agarrarse un poquito Pero el diseño estaba guapo Me gusta también ahí la lava Que es como se ve descargándose ahí Bajando Piolamente Perfecto Hoy me duele una mugera ¿Qué pasará? Tendré que ir al dentista ¿No? Ah, que tengo que romper Como que me duele Pero no tanto Así como que no sé cómo explicarlo Como que de repente me da como un dolor Mira, voy a tener que ir a revisar ¿Sí o no? Yo creo que sí, brother Cuidadito Pasamos Perfecto Eh, hay otro loco Pero aquí hay una moneda Ah, no, le puedo pegar por abajo Eh Uy, hay otro loco que explota No lo vi No lo vi, no lo vi Pero no me hizo nada ¿Por qué? Porque yo le di miedo, loco ¿Por qué? Porque estoy resfriado Ah, va a morir pronto Yo moriré Yo jamás moriré Porque los niños somos eternos, loco Eh, yo voy al colegio Ustedes saben que yo voy al colegio No Yo voy en cuarto básico, loco Eh, no, mentira, loco Es mentira De verdad que era una broma No, no te la creas ¿Vale, vale? Era mentira Bueno, es que yo no sé cómo serán los cursos en otros países Porque, por ejemplo La persona que está en cuarto básico aquí en Chile Tiene exactamente, a ver Nueve años ¿Vale, no? Pero yo no sé cómo No sé si se le dirá cuarto básico también Por ejemplo a los A cuando en México los niños van al colegio No tengo idea No tengo idea Pero en mi mente yo voy en cuarto básico Así que eso es lo importante, loco Por eso le pido permiso a mi santa madre De si tengo que salir a algún lado Yo le pido permiso Mamita Yo voy a salir a comprar Y mi mamá me dice Bueno, está bien Salga a comprar pan No más Me trago un poquitito Por favor Que me tiene botada Y ahí voy a la casa Le pego No sé Cosas De madre Hijo Cosas interesantes Cosas buenas Oye, me caí a la espina No puede ser esto Oye, pero estoy enamoradísimo de este Niel Este Niel Mira, te digo El primer Niel sí que me gustó mucho Pero es que el segundo Niel se sacó Toda la poronguita, loco Impresionante Yo no me puedo creer Cómo alguien pudo haber hecho algo así Habérselo imaginado Me consta de que hay gente muy buena para ser Niel Sí, es verdad Pero esto ya es algo No sé Es como que es sobresaliente Pero increíblemente sobresaliente No me lo puedo sobresalir No me lo puedo creer No, no me lo estoy Ya Estoy flipando, Willyberto Estoy flipando Por acá, Buenardo Oye, igual el Niel Está un poco largo Te lo digo que sí De verdad Pero me gusta mucho, loco Por acá Qué bonita la mecánica Estas mecánicas valen oro Hoy en el Sonic Maker Podrían agregar estas barras para agarrarse Porque no están Eh, sería bueno Daría mucho juego Lo que deberían agregar a ese juego Uy, aquí puedo pasar para allá No puedo romper, sí, Buenloco Habrá algún botón para poder tocar Ahí hay un botón Ah, pero el botón es para esto Ah, yo quiero ir a donde está esa pelota O a lo mejor no se puede ir a esa pelota No me lo puedo creer Qué fome Ah, es que a lo mejor Por ejemplo, si me elijo a Knuckles Quizá Knuckles puede pasar por ahí, Buenloco Y yo no puedo pasar porque soy el Colas Mmm, podría ser eso, ¿no? Hoy loco que es muy metido con Ingresar esa parte de la pelota Yo quería entrar a la parte de la pelota Pero ¿por qué no pude entrar a la parte de la pelota? Le faltó un poco de fuerza a mi amigo Vale, no importa Yo te acompaño, loco Eres un escuálido Eres un skinny Vas al gimnasio y llegas un día Eres como esos loquitos O como que van al gimnasio y lo dejan botado No tienes fuerza No puedes romper la pared Hasta yo rompo la pared Deadpool rompe la cuarta pared Pero tú que puedes hacer, loco Aparte de, bueno, volar igual Y es importante, loco Y volarse Ah, no, pero esa es una cosa Ay, ay, ay ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita, eh! Hoy me salen puros videos con esa canción Ya me tiene aburrido Pero no me tiene más podrido que esa canción del Bye, 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 bye Y mira que me gustaba esa canción Al principio la escuché y dije ¡Wow! ¡Qué bacán! ¡Qué guapa! Pero ahora me salen puros shorts Puros tiktok de gente bailando esa cosa Y sé que ya estoy podrido Estoy podrísimo Bajo Me sale Bye, bye, bye Después bajo de nuevo Otro loco I watch you many One two two I watch you many Paso de nuevo I watch you many Paso de nuevo Tutorial de cómo bailar Deadpool Bye, bye, bye Y después paso de nuevo ¿Y esa estatua quién es? Este es de un juego El del Alterous Beast ¿Sí o no? El del Sega Lo vi, loco Importante, loco Mira que andaba pajareando Y de repente como que ¡pam! Como que, no sé ¡Eh! Puedo subir o no Qué guapo también ahora Que nos está siguiendo la lava supongo Esto tengo que pegarle No sé Ah, pero eso no lo necesitaba Ah, bueno Si soy Sonic a lo mejor sí Vale, vale Está bien Está bien Pero aquí yo tengo un reparo Los juegos de Sonic La lava debería ser insta-kill Porque por ejemplo Aquí esta mecánica Si yo tengo un anillo Me la paso por el forro de los huevos Entonces Muy importante que Tener en un juego Un insta-kill Yo siempre he dicho O sea, hola, loco Los juegos siempre tienen que tener Algún bloque Alguna cosa Insta-kill Que no importa que tengas Encima un Yoshi 400 Kayampa en el cuerpo Flores de fuego O cualquier cosa Debería haber un insta-kill Pero siempre, loco En todos los juegos Debería haber un insta-kill Te lo digo yo Que soy un loco entero Gamer, brother Pero, no sé Porque el que hace su juego Lo hace como quiera también Porque pasamos el nivel Me gusta Me divierte ¿Y por qué? Porque Sonic Naranjo Es igual de fuerte Que Sonic Y con cualquier otro loco Vale, vamos a darle a estos niveles Ay, no puedo Ah, están bloqueados ¿Qué onda? Bueno, entonces vamos a darle A los niveles siguientes Para cachar Según yo No es que estén bloqueados Así como para desbloquearlos A lo mejor no están listos O sea, te los dejan ahí Como para que tú sepas De que En algún momento Van a estar O de verdad Hay que desbloquearlos Concha de la locura Quedé Quedé igual de mal Loco No cacho ¿Qué hacer acá? Importante A ver, entonces empezamos a bajar Buenardo ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahora sí, pues loco Eh, aprovechando todos los poderes Del perro rojo El mejor amigo del hombre Azul, loco Impresionante Vale, me como un poquito Esta burbuja Para no morirme Si no, me ahogo Y copero Pasamos por acá Tenemos otra burbuja Eso es Pequeño Knuckles Pequeño Knuckles Pequeño Knuckles Qué buena Stomp Le pegué ahí No sé qué onda Lo pisé como el Mario Entonces, ¿para dónde? ¿Para acá? ¿Puede ser? O para allá A ver Vámonos Lo tenemos Fácil y divertido Aquí hacemos un poquito el vuelo Hay un checkpoint Lo veo muy grandecito Por ahí me saludó Incluso me dio la mano Importantísimo Y por dónde más tenemos que ir Aquí rompo Porque soy muy fuerte ¿Por qué Knuckles Tiene más fuerza que Sonic? O sea Ahora más lagartija Que se quedará más tiempo En el gimnasio ¿Qué onda, brother? Bueno, por lo menos Sonic es más rápido Eso es importante Pero es que si es más rápido Debería tener unas piernas así Bien Grandesotas ¿O no? Vale, por acá pasamos Perfecto Hoy delante Me ahogué porque Me pongo a jugar Y me pongo a hablar tonteras ¡Qué guapo es esto! ¡Mira! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Bien hecho! En el juego original Igual se puede hacer eso, ¿cierto? Creo que eso también está No me acuerdo Ese tiempo que no juego El Sonic Mania Normal Porque de repente Empiezo a probar mods Y ahí ya me pierdo Pierdo lo que es la realidad De la ficción Vale, pasamos por acá ¡Qué bonito! Oye, poco se ha hablado Del nivel Pero fíjate Lo guapo que está Obviamente esto se hizo En base al Hydro City ¿Cierto? Pero No me acuerdo Que tuvieran caídas de agua Las paredes Es que ya no me acuerdo de nada Pero Indiscutiblemente Hay que decir Que el nivel está bonito De eso no se discute ¿Cierto? De eso no hay discusión Válida, bro ¿Acá entonces? ¿Cómo es esto? Ahí hago la rueda Perfecto Y la cuestión para allá No sé para dónde ir Esto es para acá ¿O no? Ah, pero es que ahí está la espina ¿O puedo pasar? ¿Puedo pasar igual? ¡Qué guapa la mecánica, loco! Agreguele por favor Al Classic Sonic Simulator Te lo pido con humildad Y te lo pido con respeto Bro, de acá arriba Eso por acá Willyberto Ahí hay un cangrejo Me lo solapo No me quiero agarrar Así que por favor Dame la... No puedo subir No puedo subir, ven Pero, ¿por qué? Si soy el perro rojo De vuelo con este nivel A ver, a ver, a ver Starry Night Zone Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Mighty El armadillo ¿Por qué nunca vais a hacer Un juego de Mighty, loco? No lo encontrarán tan bueno, ¿no? Oye, guapo el nivel De noche ahí, todo viola Todo bien, todo correcto Yo que me alegro Y aquí pon... Ah, esto es como lo... La mecánica del bonus Del Sonic 3 Puede ser, ¿o no? Porque no me ha salido Ni me saldrá ahora, ¿o no? ¡Uuuh! Por arriba Buena Dame un checkpoint Si es que no quiero Volver a hacer eso Un poquito angustiante Para mi corazón Porque mi corazón Es muy delicado, ¿eh? Vale, por acá Hacemos una rueda gigantesca Bro, de... Yo te quiero ¡Yo te amo! Willyberto Aquí pasamos ¿Por qué pasó? Ah, el loco Me hizo la rebotación Ahí casi puedo Haber perdido Un poquito más de la vida Puede ser por acá, ¿no? Eso es Cuidado Cuidado No me empuje Que no quiero caerme Una vez Y subir de nuevo No me gusta Loco Le hace mal a mi corazón Uy, ¿qué onda es eso? Le puedo pegar Ay, mira Hubiera querido probar Si Vicentón Era más poderoso Que su campo de fuerza Pero lo salvó La plataforma No me va Espérame Acá estamos Buena Ah, vale Mecánica de hilltop Perfecto Uy, ¿qué pasó? No llegué ¿O qué onda, bro? Era para otro lado Ah, tenía que llegar a eso Vale, perfecto Oye, hay una Notas de piano ¿Por qué hay notas de piano? O sea, en el juego original Había notas de piano O se la agregaron acá O sea, no recuerdo Loco, tengo memoria A corto plazo Es que hace tiempo Que no juego Sonido y manía Te lo he dicho como 40 veces Te lo digo 41 veces Es que hace tiempo Los juegos sonido Una broma Calmate ¿Qué es esto, loco? El virus sigma No puede ser Me persiguen hasta Enemigos de otros juegos Ahí estamos Buena, cuidado con este Sentón Nada puede Nada puede quedar parado Ante mi sentón O sea, ¿suena mal? Sí Pero Pero es que es la realidad El que cacha del juego Cacha de la vida Y nada más ¿Qué más te puedo decir, loco? Que gracias a la vida Que me ha dado tanto Por arriba ¿Qué te va a pasar? Es que por arriba Estoy seguro que era el camino El camino ¿Y por acá? Bueno ¿Por acá abajo? Sí, ¿cierto? Yo creo que voy bien Es que me parece que Este no es un nivel Que tenga como tantos caminos Aparte que tengo un checkpoint Que atestigo a mi grandeza Como fue eso De que me equivoqué Oye, aquí no se puede pasar Con Mighty Aquí no se puede pasar Está mal hecho Porque me pega la espina Sí o sí Al menos que hayas pensado En hacerlo De que yo iba a perder Unas moneditas En el camino Ahí te puedo creer Porque de que pasé Pasé Pero tuve que perder Y acuérdate Lo que pasó Pasó Acá arriba Buena Qué bonito Mighty puede usar El poder de fuego Pero Tails Y Knuckles No pueden Aunque tengan el campo De fuerza en su corazón Y en su En su cuerpo Oye, bueno Y era de todo esto Me gustó Vamos a echar Este carrosel Cuidado Buena Tengo Tengo un poder ¿O no? Pero yo había agarrado No, o sea Es que hoy Estoy ciego Loco Según yo había agarrado Un monitor de poder O me lo perdí Y no me di cuenta No sé Hoy tan grande Mis monedas Ah Eso era lo que me comí Que a veces tú te comes una cosa Y como que te agrupa las monedas Cuando las pierdes Entonces Creo que se va de día en día ¿O no? No lo sé Uh, aquí jodí Uh, qué bonito Pero eso debería ser insta kill Te lo digo yo El mejor Este enemigo es del Sonic De... No, del Sonic Obviamente que es del Sonic Pero es de Estudiopolis O sea, este nivel está basado en Estudiopolis Puede ser o no No sé Hemos pasado el nivel Perfecto Vamos a darle a este Que tampoco está Así que Bueno Probemos un poquito Los niveles especial Para cachar qué tal Eh... No veo al UFO En todo caso No veo al loco Que tengo que cazar No... Ah, para mí que como que Esto lo dejaron libre Para que cacharan De que el nivel bono Está bonito O a lo mejor se pasará De otra manera Y yo no sé cómo se pasa No lo sé Pero ahí te la dejo ¡Vamos! Aquí vemos en el shak